¡Esto es para ti, Bolívar! 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 Hoy solo quiero cargarle a mi equipo, al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo, siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas, de la cadena venciendo al rival Hay otras años de mi país Bolivia, pero mi orgullo será el campeón Bolivarista señores soy yo, llevo mi equipo en el corazón Guardo celeste y blanco que llevo, aquí en mi pecho con toda emoción Bolivarista señores soy yo, de la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón ¡Viva, viva, 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 viva el campeón! ¡Viva, viva, 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 viva el campeón! Bolivarista señores 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 señoresгр�� Bolivarista señores soy yo, llevo mi equipo en el corazón Guardo celeste y blanco que llevo, aquí en mi pecho con toda emoción Bolivarista señores soy yo, de la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón Hidalgo포, Hidalgo Fidal y Bolívar Campeón ¡Gracias!